Puede que llegue un menor gasto en materia de seguros, así que vamos a ver qué es lo que sucede con las aseguradoras. Y es que algo más del 58% de los consumidores españoles está dispuesto a recortar su gasto en seguros si se recrudece la situación económica. Estos son datos del informe 2022 MEA Insurance Consumer Insight Study de Guy Dwyer. En cambio, lo que sí se mantendría, como tienen ahora en este caso, sí lo mantendrían en este caso los seguros tal y como los tienen ahora, el hecho de un 41% de los consumidores. Es decir, el 41% de los consumidores no cambiaría nada de los seguros que tienen contratados hasta el momento. ¿Dónde afectaría más? La reducción del gasto en materia de seguros afectaría más a los seguros de viaje, ya que más del 30% o bien no los contrataría o bien los daría de baja. ¡Gracias!